Bueno chicos, pues soy Dizarmed y este es un torneo con torneos Brin6, algo así. Y bueno, perdimos las tres modalidades de juego. Pues les voy a traer, no sé, la verdad no sé, pero estuve entretenido, la verdad. Una experiencia nueva que tuve, nunca había jugado así competitivo. Pues con clanes de jugadores que saben mucho y todo eso. Pero bueno, espero que acá vean este video. Un saludo para el clan contra el que estamos compitiendo y que sigan así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!